¡Hola, hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Como pueden ver son las 0 horas con 4 minutos del día martes 15 de septiembre. Y bueno, ya se cerró el sorteo, así que cualquier comentario que entre aquí o más, ya no podrá participar. Entonces, voy a hacer el sorteo prácticamente igual como lo hizo mi coleguita, mi compañerito, el crack de Andrew Pes. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Le vamos a dar a elegir ganador 3 veces. ¿Bajo qué motivo? Pues que en la tercera vez que le demos, esos serán los ganadores. Es decir, que la primera vez que le demos aquí, las personas que salen acá abajito no van a ganar nada. Vamos a poner sortear de nuevo, vamos a darle a elegir ganador otra vez. Las dos personas que salen aquí no van a ganar nada, perdón. Otra vez le vamos a sortear de nuevo. Y la tercera vez que le vamos a elegir ganador, ya van a salir aquí dos nombres de los ganadores y también nombres de suplentes. Que por cierto, aquí le puse dos ganadores y dos suplentes en el caso de que los dos ganadores no aparezcan, ¿no? Entonces, pues uno de los ganadores no aparece, pap, entra el suplente de ese ganador, ¿no? Entonces vamos allá, chicos. Vamos con la primera tirada o con la primera, pues, elección. Vamos allá. Muy bien, tenemos a Thiago Mañanet y a Joan Boyanguero. Pues lamentablemente no van a poder, pues, ganar el sorteo, ¿no? Puede que la tercera vez salga, puede que la tercera vez salga, ¿ok? Vamos a sortear de nuevo. Vamos con la segunda vez ahora. Ahora, muy bien, para papá, papá. Tenemos a Johan Rueda y a Kevin Pedraza, ¿ok? Tenemos estos dos ganadores, pues, que no ganaron en esta oportunidad. Y también salí yo de suplente, no lo puedo creer. Pero bueno, en este caso, pues, no es válido, ¿no? Ahora sí vamos al tercer y último movimiento en el cual, pues, vamos a elegir ganador de una buena vez. Y por todas. Vamos allá, le damos en 3, 2, 1, ya. Muy bien, chicos. A ver, tenemos a Santiago Vázquez, ¿ok? Y a Alexander Franco, ¿ok? Y en el caso de que no aparezca Santiago Vázquez, el ganador será Daniel Saavedra Ricci. Y en el caso de que no aparezca en 24 horas Alexander Franco, el ganador será, pues, Brandexter19, ¿ok? Entonces, muchas gracias a todos por participar. Vamos a ver, pues, los canales de estos cracks. A ver, pues, vamos a pedirles, pues, pruebas, ¿no? De que estén suscritas a los dos canales y ya está, ¿no? Porque la prueba de que han escrito el hashtag ya está aquí. Entonces, solamente restaría que nos manden, pues, alguna capturita o algo por el estilo de que están suscritas a nuestros canales, ¿no? Entonces, muchas gracias por participar, chicos. Santiago Vázquez y Alexander Franco. Me trataré de poner contacto con ustedes. Les escribiré por aquí de alguna manera, no lo sé. O acá también. O ustedes también tienen que estar pendientes, deberían estar pendientes al sorteo, ¿no? Y deben de escribirme si o si. Si en 24 horas no tenemos contacto alguno, proceda a contactarme con sus respectivos suplentes, ¿ok? Yo por acá lo voy dejando. Suscríbanse si no lo están. Nos vemos en un futuro video. Gracias a todo el mundo por participar. Saludos. 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 Saludos.